Hola que tal amigos bienvenidos al canal el día de hoy les traigo el tutorial de la canción mi novia de inconfundible de Oaxaca hay para el amigo Roger que nos pidió este tema esta canción se encuentra en la tonalidad de fa sostenido mayor empezamos aquí con la melodía bueno la hacemos lento la dividimos en dos partes o en dos pasos para comprenderla un poquito mejor hacemos el primer paso ok ese es el primer paso nuevamente el segundo paso ok nuevamente esos son los dos pasos que lleva la melodía lo repite dos veces nuevamente lo hacemos bueno pues ahí quedó la melodía espero y al amigo le guste espero y sea el agrado de todos ustedes también no olviden de apoyar al canal dejando sus like suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo vídeo les llegue la notificación yo me despido y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!